Pregunta 16 correspondiente al tema de parentescos. Pedro le dice a José, si tu abuelo es el papá de mi papá, indica la alternativa que podría darse. Bien, tenemos entonces al abuelo. Este abuelo ha tenido dos hijos que a su vez han sido padres. Uno, el padre de tú, y el otro, mi padre. Por lo tanto, la relación entre tú y yo es de primos. Por lo tanto, la respuesta tendrá que ser, entonces tú eres mi primo.